¿Qué pasa gente? Ya estamos de nuevo aquí con otro capítulo de Bad en Gaitos Y bueno, vamos a cargar la partida Últimamente, teniendo en cuenta los que sigáis la serie y demás Con cuánto tiempo entre medias se está grabando cada capítulo y demás Últimamente estoy jugando bastante, bastante seguido, bastante seguido La última fecha del juego fue del 15 del 10 y estamos a 22 del 10 Ha pasado una semana, no me lo creo, wow, aplausos, vamos, victoria Vamos a cargar la partida y de hecho antes de eso creo que habían pasado dos o tres días Y antes de eso otros dos o tres días, o sea que más o menos le voy dando Voy sacando tiempo para darle a este Bad en Gaitos Igualmente toda esa gente que me pidió que se hubiera Bad en Gaitos ha desaparecido Pero bueno, igualmente lo hago porque a mí me gusta, así que me da igual Así que bueno, en el anterior capítulo habíamos hecho todo lo que nos quedaba De hecho, escuchad la música, no es la situación Habíamos hecho todo lo que nos quedaba con respecto a la mansión, al duque Calvrin y demás Vimos como ya como... estoy haciendo memoria mientras lo digo Vimos como ya como... por cierto, estos guardias han subido a polla, eh Estos no se han enterado de lo que ha pasado dentro Ya como escuché toda la conversación que nos dio el duque Calvrin sobre... Por cierto, esta gente están todos vivos Ah, por suerte Sobre Ledman Magnus y demás que está escondido en el sótano de esta mansión Y, ah... se nos ha adelantado Así que yo no hice otra cosa que irme, ir a guardar y dejarlo para el próximo día Así que bueno, básicamente lo dejamos aquí y teníamos que bajar al sótano por ese End Magnus Así que vamos a ello Ah, en este capítulo va a haber boss, fijo Bueno, no sé si me da tiempo porque no recuerdo exactamente como de largo era el sótano Pero en cualquier caso va a haber combates Que ya hacía uno... algunos... algunos capítulos que no teníamos Es que han seguido el Magnus Túnica Fogata Y si nos dan defensas de fuego, ¿por qué será? Estamos en una... estamos en... joder, no sé hablar hoy, eh Estamos en unas alcantarillas y demás y nos están dando Magnus de fuego Bueno, vamos a equiparlo De hecho aquí tengo... bueno, tengo defensas de hace mil puto ceños Defensa de... que me cubre 10 Vamos a poner esta Túnica de fuego Espera Ah, claro Dios, este... estoy... Oh, qué mal Ah, así está como... así está mi cerebro ahora Vale, defensas de 10 de... pero no es que estén en el mazo de será Joder, F Ah, vamos a poner esta Túnica de fuego Ya me extrañaba que tuvieron más gusto en malo Ah, carne fresca, ataque 50 He pegado mucho esa Ah, vamos a quitar, ¿qué vamos a quitar? Uff, defensa 18 de agua Esto está demasiado obsoleto Defensa 44 básico Voy a ver si tengo alguna... algún Magnus aquí... inútil también Tengo como... o sea, se me hace muy corto el... el mazo de será Pero bueno, es lo que hay Ah, debería equipar también en el mazo de Givari Renovar algunas de las colaciones que se me han podido Además, como esta fruta podrida Metemos esa colación de 340 Ah, grito de... de viento con la jarra de aire Sube el nivel... bueno, todas esas cosillas El joyero de Jill Mujer callada... eso lo pillamos en el anterior Bueno, vamos a... vamos a... avanzar sin más Solo quería meter un Magnus y al final... tengo el cerebro hiper frito hoy Estaba yo en... acabo de salir de un stream Acabo de salir de un stream y se nota ya que... de Starcraft o demás en mi cerebro ya no funciona Podemos bajar con los bichitos estos, ¿sabes? Mira, sacudo de la cabeza Ok, se me mueve el mando solo todavía Ok, vale, hay un montón de ratas enormes Ok What? Ah... no recordaba esto Ceto, puedo... Oui, oui, oui Pues ok ¿Qué ha salido más raro? Oui, oui, oui Parece un puto delfino o algo No recordaba que se podía salir por ahí Vamos a ver si... hay algo más oculto Porque quizá esto no lo dice cuando... Cuando jugué ¿Puedo hablar con la gente desde aquí? Eh, quieto ahí Que nos vas a poner toda la ciudad perdida con toda esa porquería que llevas encima No me... O sea, podría subir por ahí, pero no me dejan Ok, vale, bueno Pues nada, hemos visitado el cetópodo y hemos hablado un poquito con él No hemos gastado ya 5 minutos de stream Y no he hecho absolutamente nada todavía Pero bueno Vamos a... de stream No sé qué hacer en stream Eh, tengo el cerebro frito hoy, gente Vamos a continuar por aquí Vamos a... what the fuck Oh, ya recuerdo esto Ya recuerdo esto Ah, ¿recordáis? Cocóliz, el laberinto de los espejos ¿Recordáis que vimos una luna y una estrella arriba del... Espera Se está moviendo solo esto Arriba del sótano Pues bien Eh... Vamos a tener que movernos con esto No sabía... No, no estaba... O sea, hace mucho que no hago esto y no me acordaba de... O sea, no tenía el coso en mente Bueno, no sé ni hablar hoy, tío Vamos a hacer luz Creo que estos enemigos eran... Vamos a dejarlo en 6, 7, 8 Y de luz todo Creo que eran débiles a la luz y fuertes a la oscuridad Al revés Fuertes a la luz y débiles a la oscuridad Vale, cojonudo Entonces creo que eran también débiles a... ¿A Cronos? Fua, ni me acuerdo, tío Como tengo el cerebro Se ha metido en el ataque Vale, es turno de calas Vamos a hacer luz 1 A ver si me toca un 2 No me toca un 2 Ah, pues ya... Ya da igual El... El mando La zona muerta del mando Me ha jodido la selección de Magnus Eso es una putada Vale, parece que es neutro a viento Así que será neutro a Cronos también Vamos a hacer... Remo de agua... Esto y esto Y esto también Porque es de la oscuridad Así que fin y ser de oscuridad De nivel 5 Furia del ciclón Que creo que no lo habíamos visto todavía What the fuck 434 Vaya hostia Ah, no lo habíamos visto todavía en el... En el canal Y... Eh... Matamos al enemigo Tampoco parece tener demasiada vida 376 puntos de experiencia Y nos dan kakis Recupera 225 50% de probabilidad de curar migraña Ok No está mal Vale, entonces Eh... A ver que me ubique ya un poco Porque hace mil años que no hago esto Ah... Si nos fijamos Eh... No podéis ver mi ratón Pero... Ah... Si contamos... Eh... Mierda Bueno, ahora lo digo Si contamos cuadros por la izquierda El tercero nos da una muy buena Visión de lo que estamos haciendo Así que voy a seguir al tercero Vale, tiramos oscuridad Tiramos fuego Tiramos viento Y tiramos foto Que para la... Para la pasta nos viene de puta madre Me va a centrar que al final 177 Muy resistente al fuego Así que vamos a tener que atacarle con agua Al del centro Y... ¿Os suenan de algo los enemigos de los lados? ¿Recordáis cuando el... El chavalín que nos ayudó a colarnos en el... Ah... En el palacio de... 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 ¿Furcast era? No me acuerdo como se llamaba Hostia, me ha congelado Ah... Es que no me acuerdo del nombre Pero... En... En la primera zona En la primera isla El chaval que... Nos pedía una telaraña arcoiris Eh... Tuvimos que pelear contra uno de estos Y ahora son enemigos comunes aquí Vale, vamos a... Pegarnos 8-8 Quizá debería haber hecho otra cosa 8-8-8 Ah... 3... Y es que voy a mezclar luz de oscuridad Pero creo que me sale rentable incluso Vale, lo hemos envenenado También, el... Los daños de oscuridad y luz Se mitigan entre sí Ah... Bueno, no me ha salido muy rentable Yo creo O quizás sí Creo que sí Creo que sí Porque hemos sumado un 31% de daño Así que está bien Y además lo hemos envenenado Recibe 17 Y creo que está muy debilitado En el siguiente ataque Debería... Debería caer El cristal de fuego Me quema a calas Y 74 de daño Vale, sirena inexpresiva Que no sé qué hace en defensa Aumento... Ah, es verdad Subía más cubrente de defensa Ok, seguimos defendiendo Aumento el ataque más 40 Defensa de fuego Lo demás no lo vamos a... Bueno, voy a... Voy a debriquear la fruta Por utilizar esta Porque no la utiliza de ataque 139 Y se la sigue congelada Vale, esta era muy resistente al fuego Así que... Agua... Agua... A un 2... Vamos a cortar combo Doble viento Doble agua Y una... Y un grito Para aumentar el ataque 627 más 5% Y 343 El enemigo del centro muere Y de eso nos quedan las... Las arañas Estas tortugas Vale, vamos a hacer Eh... Uno Dos Jugaría que... Nada, da igual Pues ya vamos a cortar Con lo que sea Y finis el debiendo Por hacer algo Digo, jugaría que había visto un 3 Pero era el... El finisher Y claro, hubiera acabado combo Así que me... Me arrenda más... Meter mucho más ataques Energy Wave Ah... La araña se queda bastante debilita 472 más 6 500 Más 6% 500 Y se la sigue congelada Vale, un escudito Vamos a tirar los platos premium también Y... Voy a hacerlo tal como está Vamos a recibir 145 de daño Vamos a ver con la siguiente Cera especial Esa ha aumentado su defensa Esa se lo recordaba bien Vale, defensa Podría haber hecho 7-7 He hecho... Ah, le he liado ahí Y voy a tirar el... Podría haber hecho 7-7-7 De hecho Voy a tirar también el... El otro antídoto Para liberar un poco la mazo La mano de aquí, ¿vale? Rode hielo que no nos consigue Cómo generar 173 de daño Estoy recibiendo mucho daño en este combate Pero bueno Era un enemigo duro Vamos a tirar de... 1-1 Y yo creo que se muere Pero... Vamos a hacer un 2 Por si acaso Y todo con el... Ah, mierda Y todo con el grito Para asegurar la kill Pero me voy a asegurar la kill Igualmente 198 de daño Y Sela por fin vuelve al combate Vamos a hacer 2-3-4 de fuego Y vamos a cortar Con lo que sea Da igual Y un destino espiritual No creo que lo mate Pero creo que el siguiente turno es mío también Así que... Soul flash Y vamos a ver cuánto lo quito Se lo ha cubierto bastante 155 Débil al fuego Resistente a la luz Esas arañas Y es turno de... Es turno de araña Creía que iba a ser turno mío Creo que tengo al gato moriendo en la puerta Pero no lo veo casi Vamos a tirar la miel Debería quedar un poco Aunque en el siguiente turno se va a morir 182 recibimos Mucho daño de este combate Estoy recibiendo Voy a tener que curar bastante En el siguiente... Para el siguiente combate Va a ser 1-2 Vamos a asegurar la kill Nada, no vamos a hacer cadena Porque prefiero las fotos Aunque creo que ya dice una foto Vamos a pegar con cualquier cosa ya Y este fin de ser de fuego Que creo que no lo vimos No lo vimos O sí No, sí, sí que lo vimos De floreación sí que lo vimos Blast Explosion 266 No lo mato todavía No lo mato todavía What the fuck Vale, pues vamos a pegarle con... Con Kibari Un poco con lo que haya No he podido... De hecho creo que... Este es de agua, ¿no? He combinado agua con fuego Es el clipe de este modo Espero matarlo igualmente, ¿eh? No, lo he dejado muy debilitado He mitigado todo el daño de fuego Con el de agua Cuando tenía otro magnus de agua Pero bueno Vamos a tirarle fuego Vamos a hacer un 666 Y con este se muere de ganteo 666 No te entendes Con fuego y luz Y al bote del enemigo Ahí estamos Trio de 66 191 Más 21% 240 Más 50% De... El daño de luz Creo que era Más 30% del daño de fuego 863 de experiencia Y... ¿Cuál será más caro? Yo creo que el orto Este antes que la araña cristalina Y también tenemos una gubia Ataque 40 Una gubia Se suele usar para tallar Esculpir diferentes obras de arte Esto combinado con igual Alguna pieza de madera O algo así Podría estar... Podría dar lugar a otra cosa Suele usarse con... Bueno, ahí lo dice Con madera Aunque un experto podría trabajar Con cualquier material O sea que pillar esta gubia Podría dar lugar a ciertos combos Y quizá debería... No voy a hacer los combos ¿Vale? Porque no me lo sé Pero si algún día me da por hacer pruebas Antes que las fotos Las fotos las puedo conseguir En cualquier momento Este drop igual es más importante Y... Lo que os iba a decir antes A ver si se... La zona muerta del... Ahí Si contamos... A... Iba a decir... Bueno, cuadrados Vamos a decir que son cuadrados O figura... Si junta... Si contamos figuras geométricas De izquierda a derecha La tercera por abajo Nos da una muy buena vista De lo que estamos haciendo Así que vamos a seguir esa Y si seguimos esa Veo aquí... El magnus Pilar de los cielos Que creo que era de... Pilar de los cielos Era del... Great Missuti Creo Creo que era del Gran Missuti Que de hecho lo podemos llevar Ya en el equipo Se me había olvidado Vamos a... Vamos a llevar al Gran Missuti ¿No? Vamos a llevar al Gran Missuti El... Joder Eh... A ver, ahora La era de Gibari Muerto Aunque es mi personaje curandero Así que... Tendría que hacer... A ver, combatientes Yo quiero cambiar La formación Ahí estamos Ah... Tengo que hacer muchísimas Modificaciones en los mazos Para... Meter a Missuti En vez de Gibari Porque Gibari es el curandero Del grupo Pero aún así Lo vamos a hacer De momento Es personaje nuevo Ah... Y me hace ilusión usarlo De hecho creo que era De lo que más usaba yo Ah... En mi otra partida Ah... Vale, y ahora bien ¿A qué venía yo? Ah, sí A... Añadir Este El Pilares Era un Finisher De... Del Gran Missuti Aunque creo que... Vale, no Digo Igual no puede usar Sela Porque usan hechizos ¿No? Pero pone conjuro arcano De Missuti O sea que es de Missuti Me acordaba bien de esto Vamos a añadirle Estos Pilares A cambio de Carne podrida Eh... No sé si viene de serie Con la carne podrida O es que hace... No ha pasado tanto tiempo Desde que nos dieron a Missuti Así que quizás Sí que viene con la carne podrida Ataque 62 35% Por allá de veneno Está bien Así que lo voy a dejar Kakiseko Recupera PS430 Ah... Igual Con meterle Unos pocos magnus De los de Givari Tiene buen... Buen punto de partida Missuti Lo malo es que está en clase 3 Necesito el objeto Para meterle a clase 4 Así que Si hay poses por aquí Debería utilizar a Givari Ah... Aquí importante Que me acabo de acordar Conforme lo he visto Tiene... Eh... Missuti Ah... Tiene los primeros magnus Que nos permiten revivir A miembros del grupo En combate Como este Crial sagrado Recupera un PS 66% de probabilidad De curar muerte O sea... Pues... 66% de probabilidad De revivir No tiene masa Y si no recuerdo mal Esto de aquí Vino sagrado Recupera 500 PS 100% de probabilidad De curar muerte Este objeto es buenísimo Estos dos objetos El Grial Y el vino sagrado Son... ¿Vino sagrado? Vino sagrado Son buenísimos Así que bueno Tengo gritos de fuego Gritos de agua Los gritos en... Seguro que luego A la larga Son buenísimos O algo Pero yo La verdad En mi otra partida No los usé La pereza y demás Ir evolucionando Así que no los usé Creo que voy a quitar Una defensa De oscuridad Capucha de asesino Por ejemplo Y se la vamos a dar A Sela Sela la cual No tiene Demasiadas defensas Defensa 40 luz Vamos a quitar Esta cámara Que está obsoleta Ya tenemos cámaras De nivel 2 De estas Tod guapas Aunque Sela No tiene ninguna Pero bueno Lo tienen los demás Así que haré La foto con Con el resto Vamos a probar Al Gran Misuti Vamos a probar Por fin Al Gran Misuti Vale Yo estaba teniendo Como referencia La tercera por abajo Así que Siguiendo la tercera por abajo No recuerdo exactamente Cómo iban las... Ah Era el teletransportes Vale Vale, ok Hemos cogido Y con este teletransportes Vuelvo a la zona de atrás Ok, ok, ok O sea Tengo que llegar Era Lo que ponía arriba Era que la estrella Invita a la luna a salir Y la luna invitaba A la estrella a entrar O algo así O sea que básicamente Tenemos que ir a la luna Todo el rato Supongo La estrella indica la salida Y la luna a la entrada Y nosotros queremos entrar Así que a la luna No sé si lo pillé bien Pero bueno Vamos a seguir El... El tercer cuadrado por abajo Que es el que me da La referencia perfecta Y aún así Me he comido el combate Porque estaba hablando Así que bueno Estos eran débiles Eran resistentes a luz Pero todo lo que tengo Es luz Así que Dos, tres Cuatro Cinco Seis Tenía que haber acabado Con el finisher Se me había olvidado Que solo tenía cinco De límite Hubiera acabado Con el finisher Que también tenía un valor seis Y hubiera hecho bastante daño Pero bueno Aún con la debilitación De menos 50% de luz Son 466 de daño total Con un 64% Gracias a esa Escalera de cinco Se me está notando El stream que he hecho antes Porque me estoy aguando Que flipas Y tenemos al Gran Misuti En combate Por primera vez Ahora se me había olvidado Que solo está en clase tres Así que solo puede usar Cuatro magnus Yo iba a hacer El finisher El pilares Que Pilares de no sé qué No me acuerdo Que habíamos cogido Justo ahora Pero F El Gran Misuti El Gran Misuti Por primera vez En combate Y bueno Vamos a hacer Con calas Una de Uno Ahí me sale el dos Perfecto Y una de tres también Y un cuatro Porque no Y no me dan el cinco Así que lo voy a dejar así Ya que el enemigo está congelado Pues dejo la cadena 166 Más o menos que 5% 270 Y turno gratis Porque está Joderamente congelado Así que ocho Y otro ocho Ahí no lo voy a mezclar Así que voy a corto Oh mierda Ahora Va que le den Voy a mezclar todo Ya me da igual He mezclado O sea no voy a hacer Voy a hacer cero de daño Yo creo Con todo lo que he mezclado ahí Y lo he descongelado Puedo usar un mando de fuego También Dark Embrace Abrazo oscuro Yo creo que lo mato Solo por el Dark Embrace Ahí está 150 más 50% de daño de oscuridad Ahí he mezclado luz con oscuridad Y fuego con agua O sea vaya gilipero Más 21% Más 10% 452 O sea al final ha sido buena hostia Dentro de lo que cabe 772 de experiencia Y conseguimos una explosión de cronos de nivel 3 Cojonudo Me ha venido bien al final Tener repetidos combates Por salir sin querer Ahí ya estoy viendo una explosión de cronos de nivel 2 Así que vamos a cambiar Además con la misma valencia Gano una valencia 1 Una de nivel 2 Por una de nivel 3 Salgo ganando Vamos a ver si hay algún cronos de nivel 1 No Lo que sí que hay Son magnus de fuego de nivel 1 Voy a Voy a Sí Voy a meter el No Voy a meter el de cronos de nivel 2 Aunque sea porque hace más daño Vale Tengo que llegar a la luna Así que vamos a tomar la referencia Vamos a hacer este combate también Ya que me está Estaculizando Hostia que me caigo tú Me estaba pasando muy mala factura El stream de antes Me estoy aguando ya Estoy hablando demasiado rápido Pero no lo puedo evitar Vamos a meter todo de fuego Aunque sin combiar Pero bueno Todo fuego Y fin ser de fuego Así que perfecto Yo diría que mato de hecho A una de estas arañas Con solo el turno de Sela A pesar de no haber hecho ningún copo Baile de fuego Y su guardia es suficiente Como para sobrevivir 302 de fuego Más 30% Más 56 de físico 448 Y es el turno de Misuti Tengo que optimizar El mazo de Misuti Porque Demasiadas defensas Demasiadas O sea Defensas mezcladas con What He tirado algo He tirado los kakis F Como estaban secos Creía que era Se me había pasado Que curaban Y Pues le he puesto a tope Le he puesto a tope El enemigo No tengo ganas de pensar Así que voy a tirarlo Todo random Vas a tirarlo Absolutamente todo random El mazo de Misuti Lo tengo que De hecho voy a poner Agribari Ya hemos visto un poquito A Misuti No tiene más Lo tengo que Para el siguiente capítulo Lo tengo que Optimizar Porque Mucha defensa Mucha curación Puedo usar pocos magnus Obviamente no No es eficiente Voy a Ya sabéis que yo soy partidario De Llevar muy pocas defensas En el En el mazo Porque Se te suelen briquear Prefiero Eliminar a los enemigos Lo más rápido posible Antes que Defenderme de todos los ataques Cuanto antes se elimine La filosofía es Cuanto antes se elimines al enemigo Menos ataques te va a hacer Con lo cual Te estás defendiendo El típico refrán este Del mejor ataque Es una buena defensa No tiene por qué Pero Si elimina rápido al enemigo Obviamente no te va a poder atacar Así que Y aparte Metiendo pocas Pocas defensas Vamos a tener más espacio Para meter más ataques Si nos va a briquear menos Vamos a poder combiar más O sea Para mí son todas ventajas Luego Cuando Cuando los turnos de defensa Te toca alguna defensa Pues vale La utilizas Está bien Pero en principio Prefiero eso Prefiero Mantener 3, 4, 5 defensa Como mucho En cada mazo Y Y que no molesten Y en los turnos de defensa Pues si tengo alguna La uso Me tipo un poquito el daño Y está bien Está guay Vale Vamos a hacer un 4 4 4 4 4 Y voy a mezclar luz Con oscuridad Pero es que me va a salir rentable Incluso 4, 4, 4, 4, 4, 4 Así que Full de Full Repoker de 4 Me he mezclado luz Y oscuridad Pero igualmente El daño va a salir considerable Podría ser mejor Vale Y ahora es el turno De Misuti ¿Qué pasa ahora? Que no puedo atacar Porque se me ha brickeado Todo Defensas Y curaciones Así que Me puedo tirar una curación Voy a Debrickear una defensa Para ver si puedo atacar Si sobrevive Al siguiente turno Puedo usar a Misuti Una defensa Mira Esto es el mejor ejemplo De lo que he dicho antes Tenemos una defensa ahí Y todo ataque Pues Nos atacan No utilizamos la defensa Vale Está bien ¿Que no tenemos más defensa? Pues bueno Tengo Suelo llevar De los 3 Un curandero Así que Y todo lo demás En ataques Así que Es lo que he explicado Antes no me voy a enrollar más Lo malo es que Estoy viendo que Misuti De todo el mazo Está como muy descompensado Puedo atacar con un Magnus O como mucho Dos por turno Y eso es Demasiado poco Para mi gusto Demasiado poco De hecho Si alguien está viendo Esto hasta aquí Dejadme en comentarios Como sabéis configurar Vosotros los Los mazos Porque quizá Hay alguien que configura Todo muy defensivo Y demás Y le va bien Así que No es un estilo Que a mí Que yo ya he probado De hecho Así que Dejádmelo por Por comentarios Vale Ya estamos en la luna Y se supone Que si toco la luna Iré a la siguiente zona Por eso Que la estrella Esta nos invitaba A salir Y la luna Nos invita a entrar Vale Ahora bien Ahora los espejos Han cambiado Pero yo creo Que está bastante Claro A Donde estamos Lo que no está Tan claro es Donde van a estar Los enemigos Quizá Pero yo estoy viendo Un magnus aquí Así que lo vamos a obtener Has conseguido El magnus Corona Australis Un magnus De costeración Perfecto Y vamos a continuar Por aquí Yo creo que no vamos A comer todos los combates Porque están en el camino Así que Vas a hacer todos los combates De aquí Se me olvida Sacar a Misuti Temporalmente Hasta que pillemos El item Para subir de clase Así que lo haré Detrás de este combate Si es que me acuerdo 8-8 4 4 Y 8 Vamos a acabar Con Finisher De luz Y yo creo Que con este Full de 8 y 4 Vamos a hacer Algo de daño Chispa Evita 261 Más 31% 342 No está mal Yo creo que al siguiente Lo mato Si me sale buena mano Y tenemos Un Dos 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 8-8 8 Y Finisher De oscuridad De Calas Wings of Darkness Creo que era Las de oscuridad Con este Full Ya sé que se muere De 2 y 8 Shadow Wings No Wings of Darkness No se muere Pero se queda Bastante Bastante Debilitado Son 212 de daño Pensé que iba a hacer Un poquito más Pero bueno A Misuti le ha salido Buena mano Ofensiva Igual no quiero Malgastar Pero Vamos a asegurar La kill Vamos a hacer 6-6 Lo voy a dejar así Yo creo que lo mato Vale He hecho bien En dejarlo así Porque son 223 de daño Misuti Con el buen daño Ahí Ha hecho lo mismo Misuti Con 2 Magnus Que vale Que los Magnus Que usa con Calas Eran muy Muy flojos Pero Calas Había hecho un full De 5 Magnus Y solo con Misuti Con 2 Ha igualado el daño Ha superado el daño De hecho Se me acaba el tiempo Así que he tirado Lo primero que he visto 6-7 Vale Lo vamos a dejar así Yo creo Y acabamos con luz No lo voy a matar Pero Se lleva un Un buen turno De daño Vale Son 225 Debería matarlo Con mi siguiente turno Aunque es el turno De Misuti Creo que Voy a curar a Calas Para ir Para ir bien Y el vino sagrado También Le voy a meter 900 De cura O sea que Calas Lo tengo a tope Ahí estamos 900 más 10% 990 Y con Calas Vamos a hacer Cualquier cosa 8 Vale Cualquier cosa Ya No tenía para copiar Ahí demasiado Y Finisher De agua Vamos a ver Esta Finisher Que hace muchísimo Que no lo veo Y creo De hecho Que no lo hemos visto Todavía en el canal Hoja de agua Waterblade Y creo que Si que lo llegamos A ver Me suena 443 El enemigo se muere Y Yo me quedo Yo también me muero Porque me estoy quedando Sin pulmones Gente Me estoy quedando Sin pulmones Hoy creo que vamos a hacer Un capítulo cortito Porque Igual que el anterior Pero es que Me estoy grabando Que flipas Trompa de Indra Para Liyud No está mal Ir pillando Magnus Para todos los personajes Y vamos a Seguir investigando Sé que es por arriba Pero quiero investigar Por si hay caminos secundarios O algo Esta La primera Era como tricky Y esta Está bastante clara Donde están los enemigos No engaña mucho Este truco Pero ahora Vamos a tener combate Justo ahí Y me va a hacer Permitir Gente Sorry Suelo Hablar todo el rato Pero permitidme Que no respire Aunque sea 30 segundos Luego me lo voy a saltar Como me lo estoy saltando De hecho Mientras hablo Porque eso Pero Voy a tratar de respirar Un poco Mientras escuchamos La música de Motoi Sakuraba Buenísima 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 Ahora sí Voy a tratar De estar Todo este combate Sin hablar A ver si lo consigo A ver si lo consigo Se me ha olvidado Que tenía que cambiar Al Grand Misty Vamos a hacerlo ahora He hecho ahí cualquier cosa Pero debería morirse Ha bloqueado Todos los ataques Todos 132 Pero se muere igualmente Estoy bastante ahogado Gente Me cago en Dios Su puta madre A 278 Explosión de viento De nivel 3 Vamos a Aprovechando que Se me había olvidado ya Aprovechando que tengo Que cambiar a Misuti Vamos a Formación Vamos a volver a meter A Gibari Porque aquí está en clase 4 Todos están en clase 4 Menos Misuti Que es el nuevo personaje Que está en clase 3 Así que De momento es contraproducente Aunque tiene un mazo Bastante interesante El cual tengo que optimizar todavía Vale Vamos a Añadir al mazo Mazo de Sela Esta tromba De Nivel 3 De viento Aparece que aquí Nos están dropeando Bastantes Hechizos Para Mira Una tromba de viento De nivel 1 Pues la vamos a mejorar Con una de nivel 3 Estamos upgradeando Bastante El mazo de Sela Gracias a los drops Así que está Muy bien esto Vale Tengo ahí la luna Pero Me pregunto Si se podía No se puede continuar Por aquí Pero la luna Si que está reflejada Vale Vuelven a Ponernos espejos Si tengo Creo que ¿Dónde está? Tiene que haber un magnus Por aquí De hecho Tenemos una planta roja Vale Vamos a Ver cuál es el Vale Ya sé cuál puedo tomar Como referencia ¿Veis? Vale Ahora Ahora lo digo Ahora lo digo Después de este combate Volvemos con Givari Y vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Una de Yo que sé 7 7 4 4 7 Full de 7 y 4 Con fuego y oscuridad Y vamos a ver si cuela Una Una kill Que no creo Tiene bastante vida Este enemigo Bueno Bastante vida O sea Se muere de Dos turnos Pero Tiene suficiente vida Como para no matarlo De un What the fuck 461 Más 61 Por 605 Me callo la puta Boquita Porque tremendo Walsh Le ha metido Sela A este enemigo 386 Y he visto Que hay una flor roja No vamos a poder subir De nivel Pero si vamos a poder Guardar la partida Ahora bien La referencia Que tenemos que tomar Es justo Ese que está El El Coño El rombo Este que Justo aquí arriba Este rombo Que solo muestra Los pies de calas Pues es el que tenemos Repto Y es el que sigue A calas De hecho O sea que es el Con el que podemos Ver donde estamos Pisando Y con Utilizando los demás Como referencia Puede estar Bastante bien Vale Y de hecho Ya he visto el Aquí estamos Ya estamos En la luna Sin pasar Por el resto De combates Pero Yo quiero Llegar A la flor Así que Vamos a A Espera A ver Que me cuesta Un poco La Me siento Profundida Es muy mala Llegamos A la flor Vamos a También Con el mando Moviéndose Solo Cuesta bastante Vamos a guardar La partida Vamos a guardar Por aquí Y Teniendo en cuenta Que han sido Ahogando un poco Y demás Vamos a Dejarlo por aquí Han sido 30 Tampoco es que Haya sido Un capítulo Corto Hemos hecho La mitad De Coccolis En 30 Minutos Hay que tener En cuenta Que los combates Son muy largos Y demás Se consumen Mucho tiempo Del capítulo Pero bueno Tenemos La mitad De Coccolis Ya realizado Para el siguiente Ya si que 100% seguro Vamos a tener El resto El boss Y a ver que pasa Con el Magnus Prohibido Y nada Gente Ya sabéis Que si queréis Que esto continúe Tenéis que apoyarlo Si no lo apoyáis También lo voy a continuar Pero un poco Cuando a mi me salgan los huevos Pero en cambio Si veo que alguien me dice Eh sube Batenkaitos Lo seguiré subiendo Mucho más continuado De hecho Si alguien lo pone En comentarios Justo cuando Justo en el día En el que Publique esto Que yo creo que va a ser Mañana día 23 Porque estoy jugando A día 22 Si alguien pone Un comentario De Sube Batenkaitos Querrá decir Que ha llegado Hasta el final No Tenéis que poner Sube Batenkaitos Papaya Kiwi Por tu culo Si ponéis Sube Batenkaitos Papaya Kiwi En tu ano Mejor Subo Al día siguiente Otro Batenkaitos Eso me indicará Que habéis llegado Hasta el final Y que Quereis Batenkaitos Así que nada Apoyad como queráis Con un like Suscribid si no lo estáis Haced lo que salga la polla Comentad de lo que queráis Y nos vemos A la próxima Hasta luego Adiós Sube Batenkaitos Batenkaitos